Sexo y violencia que sólo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Muy buenas noches. Bienvenidos a la Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel. Bueno, la devoción mariana de los próceres, de la independencia. Este es un tema histórico, bien interesante y sobre todo en estas circunstancias. Y que tiene datos increíbles que la mayoría de la gente ignora. Bueno, hay estudios documentales que permiten dar una lectura al proceso independentista en clave mariológica, es decir, a partir del seguimiento riguroso de acontecimientos y personajes, destacando la devoción a la Virgen María por parte del libertador Simón Bolívar y del general José Félix Rivas. La libertad de nuestros pueblos fue forjada por ideales de justicia y emancipación de toda opresión, planificada con inteligencia política, cívica y militar y ejecutada con el sacrificio de la vida de valientes guerreros. Lo que esos guerreros llevaban en su corazón estuvo motivado, guiado e inspirado por su adhesión a la fe católica que los acompañó a lo largo de todo el proceso independentista. Sin duda que la raíz es de la fe en Venezuela. La encontramos en familias, como en la de la madre del libertador, en maestros como el padre Andújar y en el ambiente cultural religioso que fue marcando las convicciones y motivaciones profundas hasta expresarlas públicamente. Hay constancia histórica, por ejemplo, en la referencia que hace Bolívar a la Virgen de Guadalupe en la Carta de Jamaica de cómo se encomendó a la Virgen de Coromoto antes de la Batalla de Carabobo o de cómo oró ante la imagen de la Virgen del Socorro de Huanchaco antes de salir de la campaña del Perú. Igualmente, la historia registra el general José Félix Rivas haciendo un voto a la Inmaculada Concepción antes de la Batalla de la Victoria. Y pocos saben que el libertador atribuyó a la Virgen del Carmen la salvación de su vida después del atentado del 25 de septiembre de 1828 en Bogotá. Quien exhaustivamente ha investigado estos hechos es el padre Ramón Vinque, historiador. Lo tendremos en el estudio a la vuelta de la pausa. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram arroba la hora clave piso gb y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram Globovisión Oficial para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con la hora clave. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Ramón Vinque, historiador, un gran investigador de nuestra historia que además nos trae un libro muy interesante. Además autor de esta belleza del libro, vamos a ver si podemos acercarlo para que la gente lo pueda apreciar. Es un libro hermosísimo, no solamente por la manera como está editado, sino que tiene, maneja pues toda la, vierte allí toda la investigación que sobre este tema lleva adelante el padre Vinque y la devoción a la virgen de los próceres de la independencia, que no solamente son los próceres venezolanos, son también los próceres de toda América Latina, de todo lo que fue el movimiento independentista en América. Bueno, el libro en realidad se limita a la América del Sur. A la América del Sur, exacto. El proceso independentista en América del Sur, por una parte arrancó desde Buenos Aires, pero también casi simultáneamente desde Venezuela. Próceres como Belgrano San Martín desde Argentina, próceres como Bolívar y Sucre desde Venezuela, y todo converge hacia el Perú. Tanto los argentinos como los venezolanos sabían que la independencia no iba a ser definitiva, hasta tanto el Perú, que era el bastión más fuerte de los españoles en América del Sur, que ahí era también. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo se manifestaba esta...? Porque yo sé que hay diferentes hechos históricos que comprueban esa fuerte, pues, devoción mariana a la virgen. Y por qué esta, digamos, esta manera que tenían ellos de involucrar un poco a su devoción a la virgen, a todo lo que era el ímpetu, pues, libertador. Claro. Hay un intelectual mexicano llamado, de izquierda, llamado Leopoldo Sea, que dice que el proceso de independencia fue la ruptura con la corona española y también la ruptura con la iglesia católica. Y ciertamente no fue así. La independencia fue la ruptura con la corona española, pero estos próceres, todos, ¿verdad?, eran todos profundamente católicos. Y especialmente en los momentos críticos. Recordemos que cuando Rivas hace el voto a la Inmaculada de Concepción, durante la batalla de la victoria, la situación era verdaderamente crítica. Bolívar, este, Rivas se había llevado de Caracas, que los estudiantes de la universidad, los seminaristas, las cosas iban mal, estaban matando a los muchachos. Y es entonces cuando él, en ese momento crítico, entra en la iglesia matriz de la victoria y le pide a la virgen. Por otra parte, en el ámbito de esa religiosidad, siempre también la virgen, recordemos que son advocaciones criollas, o sea, advocaciones locales. Locales, sí. Locales. Entonces, la virgen, qué sé yo, en el caso de Rivas, la Inmaculada de Concepción, en el caso de Belgrano, de la Virgen de las Mercedes, representa también entonces a la mujer, a la mujer local, si se puede decir. Yo creo que inconscientemente o subconscientemente está presente, o conscientemente está también presente la madre, la hermana, la esposa, las hijas. Yo creo que eso, al momento de dar la batalla, pues también estaban pensando en ellas, ellos en los hogares, en sus mujeres, en sus familias. Yo creo que eso sin duda también estaba presente. Pero además hay que tomar en cuenta, en el caso, por ejemplo, de Independencia de Venezuela, que todos estos hechos ocurrieron en 1810, fueron promovidos por caraqueños, que eran católicos, militantes, es decir, en su mayoría, los jóvenes, en los jóvenes que en aquel momento, bueno, propiciaron esos acontecimientos que dieron pie a todos. Claro. Además que tenían familias que los formaron así. Claro, era una sociedad profundamente católica. Es decir, fueron todos formados, digamos, en la fe católica. En el caso de Bolívar, eso está clarísimo. Bolívar probablemente estudió en la escuelita de primeras letras que había junto a la iglesia de San Francisco. Y después tuvo como profesor al padre Andújar, que fue un fraile capuchino, que sabía de todo, sabía de matemáticas, sabía de astronomía, sabía de mineralogía. Entonces, bueno, sin duda que Bolívar se benefició del esfuerzo educativo de la iglesia. Y muchos de estos próceres, más que próceres, todos los que participaron en estos movimientos, bueno, eran Caracas y Caracas era una ciudad profundamente católica. Bueno, Caracas, por supuesto, en Caracas, en aquella época Caracas tenía, por ejemplo, el convento de las monjas Concepciones, llamadas también Concepcionistas o Conceptas, este convento o monasterio que ocupaba toda la cuadra que actualmente ocupa el Capitolio. En ese monasterio había, que eran contemplativas de la familia de espiritualidad franciscana, una orden fundada por una santa española llamada Beatriz Silva. Bueno, en ese había 70, 80, 90 monjas. Y, por ejemplo, Rivas tenía ahí a dos de sus hermanas, el famoso convento, pues, de las Concepciones. Que eran religiosas allí. Que eran religiosas allí. Entonces, tuvo también dos hermanos sacerdotes. O sea, era una sociedad que era profundamente católica. Claro. Y no cabe duda de que, bueno, en esos momentos, habían sido formados en la fe católica, en esos momentos críticos. Entonces, bueno, sabían muy bien también que, por supuesto, que más allá de todos los cálculos humanos, también necesitaban de Dios. Necesitaban de la intervención de la providencia. Necesitaban de la, exactamente. Necesitaban que Dios me tiene la mano allí. Porque la cosa no era fácil. Porque, qué sé yo, aquellos ejércitos españoles estaban también muy bien dotados. Claro. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, que siempre tenía una tradición religiosa, católica, también hubo una presencia muy importante en la lucha por la independencia, ¿no? Claro. Cuando, bueno, antes de darse la batalla de Boyacá, se da la batalla de Pantano de Vargas. En la batalla de Pantano de Vargas, entonces, Bolívar invoca, cuando la cosa también es crítica, invoca a la Virgen de Tutazá. O sea, Bolívar, desde el llano, desde Guadualito, emprende la subida de la montaña y sale a la llanura de Boyacá. Entonces, él explora esa llanura. Y en un momento dado llega un pueblo llamado Tutazá, donde la gente, donde se fabricaban tiestos de cerámica. Y él quedó con ese recuerdo de los tiestos de la cerámica. Allá hay una virgen, que es la Virgen de Tutazá, una imagen muy venerada en esa época, como también ahora. Entonces, en plena batalla de Pantano de Vargas, entonces, él invoca a la Virgen de Tutazá, pero no se acuerda el nombre del pueblo. Y dice, entonces, la Virgen de allá, donde son los tiestos. Sí, esa es la anécdota que registran los anécdotas. Ahora, padre, como es, hay una cantidad de anécdotas. Que no son solamente anécdotas, sino que son hechos reales que ocurrieron, constatables, de los cuales hay constancia, que indican que esa devoción estaba presente en los patriotas. En el caso de Bolívar, por ejemplo, el tema del atentado en Bogotá, en 1828, el tema de cómo se encomienda, pasa por Guanare antes de llegar a Carabobo, para encomendarse a la Virgen de Coromoto. Y no solamente pasa por Guanare, sino también pasa por Acarigua, o pasa por Araure, mejor dicho, y se encomienda a la Virgen del Pilar. Y eso es una tradición constante, ¿verdad? Sin embargo, bueno, documentado no está. Es decir, en el libro se ha recogido lo que está documentado, lo que está sustentado por pruebas documentales. Por supuesto, tiene que haber habido, hubo muchos otros episodios que lamentablemente no quedaron registrados. Y en el caso de Sucre, que se cita también en el libro, se dice... En el caso de Sucre, Sucre, claro, Sucre, antes de dar la batalla de Pichincha, entre otras cosas, le escribe una carta a la priora del monasterio de Camita de Descalzas, del Carmen Alto, pidiendo entonces las oraciones de las monjas. Y no se conserva la carta que Sucre le escribió a la priora, pero sí la carta, la carta que le escribió a la priora de respuesta a Sucre después de una vez, después de la victoria de Pichincha, esa fue publicada oportunamente. Después de la batalla de Pichincha, entonces el ayuntamiento de Quito, o mejor dicho, el pueblo de Quito, porque aquello fue una asamblea popular que abarcó a muchas personalidades, muchas personas influyentes del momento. Entonces, la ciudad de Quito hace un voto a la Virgen de las Mercedes, la sacan en procesión. La Virgen de las Mercedes, que en ese momento se consideraba como la patrona de Quito. Y muchos guerreros generales de Independencia, en vista de que ellos reconocían que esas oraciones habían sido escuchadas por la Virgen y por su intercesión habían logrado ganar la batalla, después establecían incluso fiestas en su honor y lo dejaban escrito y ordenado, literalmente. Claro, los votos son de diferentes naturalezas. Los votos son como una especie de promesas, ¿verdad? En el caso de Rivas, después de la batalla y la victoria, el voto es a una fiesta anual en la catedral, en las iglesias, dedicada a la Inmaculada Concepción, cosa que se ha cumplido y se viene cumpliendo porque todos los años, por el 12 de febrero, hay una misa en la victoria, generalmente presidida por un obispo. Los obispos se venezolaron en el Concilio Plenario, en los documentos del Concilio Plenario, declararon el domingo siguiente al 12 de febrero, Jornada Nacional de la Juventud. Sí, el Día de la Juventud. Bueno, el 12 de febrero es el Día de la Juventud, porque eso se discutió y se decidió en la Asamblea Constituyente del año 46-47, pero ahora, más recientemente, los obispos han declarado el domingo siguiente al 12 de febrero, Jornada Nacional de la Juventud, en esa misma línea. Pero, por ejemplo, el voto, hay otras promesas, a veces el voto es de construir una iglesia. Por ejemplo, en el caso de la batalla de Maipú, allá en Chile, cerca de Santiago de Chile, el voto fue de construir un templo. Y primero se construyó, en el sitio de la batalla, primero se construyó una pequeña capilla, la comenzó a construir el mismo, se comenzó a construir cuando el general O'Higgins era director, lo que viene siendo el equivalente a presidente en Venezuela y en otros países. Después se concluyó y más recientemente se ha construido un santuario bien imponente, bien grande, bien bonito. Y es el santuario nacional allá en Chile. O sea, los votos pueden variar. A veces se trata de una fiesta, de una celebración, a veces se trata de la construcción de una iglesia, de un templo. ¿Y los cumplieron? Y los cumplieron. Se siguen cumpliendo. ¿Los cumplieron? Se siguen cumpliendo. Se siguen cumpliendo. Y de alguna manera, pues, establecían toda una serie de tradiciones que muchas de ellas las conservamos hoy en día. Claro. Yo creo que la batalla y la victoria eso quedó grabado en la conciencia colectiva del pueblo venezolano. Aunque después Bobes con todo se apoderó Caracas, pero siempre eso allí quedó. Sí, es un símbolo. Eso que es. Aunque no es una fiesta patria, pero es uno de los grandes días. Yo creo que junto con el 19 de abril, el 5 de julio, el 24 de junio, el 24 de julio, el 17 de septiembre, sin duda que el 12 de febrero es un día muy señalado en Venezuela. Aquella batalla que eso quedó en la conciencia colectiva del pueblo venezolano. Gracias. Bueno, padre, muchísimas gracias por todos estos datos. Gracias, padre. Gracias, padre. Que en estos tiempos, pues, es muy importante, pues, recordar, porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra identidad, como podemos recordar. Y el libro, y el libro que vamos a ver si podemos de nuevo acercarlo, porque la verdad es que es tan hermoso que uno disfruta viendo nada más que la forma como está editado, ¿no? Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias por esta belleza de obsequios que nos ha dejado aquí para todo el equipo. Vamos a hacer la pausa y regresamos para la parte final de la hora clave. Bien, vamos a escuchar en torno a este tema la opinión también de Julio César Arriaza, que lo consultamos porque él es abogado, pero también es teólogo. Y es un hombre muy cercano a toda esta temática, es escritor. Vamos a oír lo que él dice. Yo quería destacar que el historiador eclesiástico, presbítero Ramón Vinque, ha hecho un aporte fundamental a la historiografía. Cuestión que no había sido destacado por los historiadores patrios, que es la devoción mariana de nuestros próceres. Vamos a tomar dos casos. Durante la batalla de la victoria, conocemos lo que es el voto del general José Félix Rívez a la Inmaculada Concepción. En el fragor de la batalla, en una confusión, se siente perdida la causa patriótica y el general se retira a la iglesia de la villa de la victoria y ahí ora por la salvación de la tropa. En ese momento, en el campanario, un soldado da el aviso de que por ahí viene una polvareda desde San Mateo y vienen los jinetes, viene la caballería al mando del teniente coronel Vicente Campo Elía, español patriota. Y esa intervención, que podríamos calificarla de divina, es lo que le da realmente la victoria a los patriotas, a los patriotas que convocaron a los seminaristas, a los estudiantes, eran casi que adolescentes. La devoción católica de José Félix Rivas es notable y a él le ofrecen hasta elegirle una estatua. Él dice que no, que él lo que quiere es que se le haga un reconocimiento a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Gracias a ella, se ganó la batalla. Paralelamente, igual sucede en Argentina con ese gran general patriota Manuel Belgrano, a quien se le debe la bandera argentina. En la gran batalla de Tucumán, también que había una especie de desproporción numérica. La caballería gaucha no quiso abandonar el sitio. Y él llegó y hizo un llamado a la Virgen Santísima y la declaró generala del ejército. Era el día de la Virgen de las Mercedes, 24 de septiembre. Le hicieron el voto a la Virgen y ganaron la batalla. Bueno, fíjate, generala de los ejércitos, pero también el libertador. Hay una cosa que tal vez a muchos se les pase por alto. Mencionó la Virgen de Guadalupe, bueno, Felipe, en la carta de Jamaica. Pero hay un tema que hablábamos con el padre Vincke, y es que en esa época, sobre todo hablando de Caracas, los días previos a la declaración, al 19 de abril, digamos, en esos días previos, bueno, la mayoría de quienes eran conspiradores, en el buen sentido de la palabra, estaban vinculados a familias muy católicas en Caracas, ¿no? Y eso marcó mucho la preparación de ese acto del 19 de abril. Fíjate que se produce justamente en 1810 un Jueves Santo, y en ese Jueves Santo participan de manera individual, no la iglesia en sí, pero varios sacerdotes que participan activamente, bueno, en el famoso acto ese de Emparan, que prácticamente es el inicio de la lucha de la independencia en Venezuela. Y así seguramente se han registrado también en otros países de América Latina, donde la lucha por la independencia fue comenzada incluso por descendientes directos de españoles, que además eran católicos fervientes en muchos casos, ¿no? Bueno, y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.